Continuando con más información, esta tarde se produjo un hecho armado en la 34 avenida La Calzada Roosevelt. Nuestro compañero Luis Fernando Arevalo nos tiene los detalles desde Control Central. Buenas noches. Adelante Luis Fernando. Gracias, muy buenas noches. Información lamentable se generó la tarde de este sábado, específicamente al final de la tarde en La Calzada Roosevelt, en donde una unidad motorizada de agentes de la Policía Nacional Civil fue atacada a tiros por sujetos desconocidos que según las primeras investigaciones se conducían a bordo de un vehículo tipo sedán al cual le hicieron el alto y este no se detuvo iniciando allí una persecución policial. Veamos el detalle de esta información. Lo que comenzó como una persecución policial en contra de dos supuestos delincuentes que se conducían a bordo de un vehículo tipo sedán desencadenó una balacera en la 34 avenida y Calzada Roosevelt, terminando con el saldo de un agente de la Policía Nacional Civil fallecido y uno más gravemente herido. Ambos de la unidad motorizada de dicha institución, bomberos municipales dieron a conocer que el agente herido fue ingresado en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Luego de las evaluaciones se dio a conocer que la víctima mortal falleció por heridas en partes vitales del cuerpo. El canto se envió a una unidad y al llegar los paramédicos evaluaron al agente identificado como Norberto Hernández Kitsch de 30 años aproximadamente, pero lamentablemente este ya había fallecido debido a que él tenía un impacto principalmente en la región del cráneo, muriendo instantáneamente. Agentes de la PNC en una autopatrulla trasladaron en un estado sumamente delicado al compañero del agente fallecido que iban en una motocicleta. Él ha sido identificado como Bayron Estuardo Rosales Sánchez. Según las primeras investigaciones, los victimarios hicieron caso omiso al alto que le marcaron los agentes de la Policía Nacional Civil y lograron escapar en el tráfico de la calzada Roosevelt. En la escena del crimen se hicieron presentes, fue el número de agentes de esa institución y se dio a conocer que no se logró la captura de los presuntos delincuentes. Estas son imágenes de hace algunos minutos en la calzada Roosevelt en donde el tráfico a estas horas de la noche es bastante denso derivado de este ataque armado. El Ministerio Público continúa trabajando en la escena del crimen y se ha dado a conocer ya que el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se ha hecho presente a este lugar. Esta es la información que tenemos en estos momentos. Regreso a estudios. Era Luis Fernando Arevalo con los detalles de este ataque armado. Continuamos con más noticias. En más información, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que busca reformar el reglamento interno de la Policía Nacional Civil para fortalecer esa institución. Que un mando superior de la Policía Nacional Civil descubra un elemento faltando a la disciplina de la institución no es una falta que se pueda juzgar en el instante. Es por ello que el Ministro de Gobernación manifestó su preocupación, indicando que se reformarán artículos de la ley interna de las fuerzas de seguridad y que serán dados a conocer en poco tiempo. Dentro de las deficiencias que encontramos en la Policía Nacional Civil, realmente hay una que es importante y es que ha hecho falta disciplina, ha hecho falta ejercicio del mando, responsabilidad en la sanción que se tiene que dar cuando alguien comete una falta al orden interno, una falta en su ejercicio profesional. Y ese relajamiento de disciplina es lo que ha permitido un ambiente de tolerancia porque es increíble que si de repente el director general anda supervisando en algún lugar y encuentra alguna falla, por el reglamento actual el director no puede sancionar si es un agente, un inspector o un oficial de una graduación inferior, no puede sancionar disciplinariamente por lo que acaba de ver, sino que hay un conducto específico para cada una de las áreas dependiendo de quién esté bajo el mando de quién. En más noticias, a pocas cuadras de su vivienda en la zona 4 de Misco fue asesinado un hombre de 32 años. Familiares indicaron que no estaba amenazado y se presume que puede ser por no pagar extorsión. Minutos después de salir de su vivienda a bordo de un vehículo tipo agrícola, el comerciante Henry Estuardo Pirir Ramírez, de 32 años, fue asesinado por sujetos que le dispararon desde una motocicleta en marcha. Para médicos de bomberos municipales, fueron alertados sobre el ataque armado que se registró en la tercera avenida de la colonia Monserrat 2, en la zona 4 de Misco, que a su llegada la víctima ya no tenía signos vitales. Al menos recibió cinco impactos de bala en el cuerpo, lo que le cegó la vida instantáneamente a esa persona. Según manifiestan vecinos, al ver el ataque, indican que son dos sujetos que iban a borrar una motocicleta, que se le acercaron y le dispararon en varias oportunidades, dejando dos casquillos útiles acá cerca de la escena. Los familiares que se presentaron a la escena del crimen indicaron desconocer el motivo del hecho armado. Además informaron que la víctima se dedicaba a vender ropa en el mercado de ese lugar. Las primeras investigaciones dan cuenta que podría tratarse de un caso más de extorsión. Y el primer mes de este año se está tornando violento. La Convergencia Nacional para los Derechos Humanos reportó que a la fecha se han registrado 54 asesinatos. Según esta organización, varios de estos casos se relacionan con femicidio, por las características de violencia que presentan los cadáveres al ser levantados en la escena del crimen. El informe es de cinco departamentos, Guatemala, Escuintla, Quetzal, Tenango, Chimal, Tenango y Zacatepeques. Al mes de enero tenemos información que 54 mujeres van muertas y no tenemos información que hay alguna captura todavía. La preocupación de la Organización de Derechos Humanos es que la impunidad continúe predominando en estos crímenes. Según la juez del Tribunal de Sentencia de Femicidio, son pocos los casos que llegan a debate. Hasta el día de ayer se contabilizaban 18 casos, sin embargo tenemos un promedio del 2012, cerramos con un promedio de 50 casos ingresados por mes. Según la entrevistada, la dificultad que enfrentan los jueces es la inconsistencia de las pruebas que presenta el Ministerio Público en la formulación de la acusación. Como consecuencia del conflicto armado interno que se vivió en Guatemala por 36 años, en el cementerio La Verbena reposan los restos de miles de guatemaltecos que fueron enterrados como XX. Antropólogos forenses continúan con el trabajo de identificación a través de pruebas de ADN. Arqueólogos y antropólogos forenses trabajan desde el año 1992 para identificar restos humanos que fueron lanzados a los osarios que existieron en el cementerio La Verbena en la zona 7 como XX. La experiencia ha sido difícil ante miles de cuerpos por identificar que fueron víctimas del conflicto armado interno. Pues básicamente estamos haciendo el registro de los últimos cuerpos de este osario. Tenía una profundidad de 12, 13 metros y estamos continuando con los procesos de análisis antropológico forense. Pues ha sido una experiencia bastante importante para mí darle un significado al contexto arqueológico y al uso de la antropología forense para resolver aspectos del conflicto armado y así que exista un proceso de paz democrático en base a la ciencia. La Fundación Antropológica Forense de Guatemala ha localizado al menos unos 4.000 cuerpos desde los años 1985 a la fecha los cuales han sido entregados a sus familiares. El segundo osario tenía una profundidad de 25 metros, correspondiente a 1984 al 2000, una profundidad de 25 metros, se recuperaron 12.200 cuerpos. El último osario es el que estamos viendo acá en la parte posterior, tiene una profundidad de 13 metros, se ha recuperado 3.300 cuerpos. En total en el proyecto La Verbena hemos analizado alrededor de 18.000 cuerpos. Tenemos un mínimo de individuos ahorita acá de alrededor de 12.000 personas o cuerpos que se han exhumado y que están en proceso de análisis de toma de su muestra para ser enviados al Laboratorio de Genética Forense de la Fundación. Con la muestra de saliva de las familias, se ha logrado identificar a 4.000 cuerpos. Estos son entregados para darle cristiana sepultura y sirve para las investigaciones del MP. En otros temas, un tribunal de Quetzaltenango condenó a tres años de cárcel a Wilder Ambrosio Escobar de 19 años por el delito de lesiones graves. El juez unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal impuso tres años de prisión con mutables a Wilder Ambrosio Escobar de 19 años al haber sido encontrado culpable del delito de lesiones graves y no de homicidio en grado de tentativa como estaba siendo procesado. Que el 20 de agosto del 2011, siendo las 15 horas en la aldea Los Encuentros, el acusado interceptó el paso de Edwin Miranda Pérez de 38 años. Le provocó cinco heridas en distintas partes del cuerpo con un machete con el objetivo de quitarle la vida. El fiscal Jerónimo Chález pidió 15 años de prisión contra el procesado, argumentando que habían suficientes pruebas. Las declaraciones de los testigos de cargo carecían de fundamento legal, por lo que el juez Efren Pérez cambió la figura del delito de homicidio en grado de tentativa a lesiones graves, ya que se estableció que el acusado no tenía intención de quitarle la vida a sus víctimas.